El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor? Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. Palabra del Señor. Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de San Antonio, uno de los santos más populares y uno de los santos que ha venido a encarnar en su vida esa cristificación, ese Cristo del cual tanta gente en su entorno se vio tan atraída por su palabra y por su presencia. Recuerdo que en una predicación, y para más fue en Padua, pues yo venía tocado de que en el verano había conocido una ciudad en Santander, que se llama Santillana del Mar, y llamada popularmente la ciudad de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar, eso lo dicen los mismos habitantes ahí del pueblo. Y entonces, pues, conociendo un poquito la vida de San Antonio, pues ahí, se me ocurrió decir en Padua, que San Antonio era el santo de las tres mentiras. Porque ni se llamaba Antonio, ni era de Padua, ni se dedicó al pan de los pobres. Con lo cual el sacristán franciscano que estaba ahí al fondo casi estaba para salir con un palo, así, ¿por qué está diciendo este? Pero efectivamente, su nombre de Pila era Fernando. Cuando entró en religión, en los franciscanos, se puso el nombre de Antonio por San Antonio Abad. Y luego, él no nació en Padua, él era portugués, de Lisboa. De hecho, si le preguntamos a un portugués, nunca va a decir que es San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa. Y tercero, pues, nunca se dedicó al pan de los pobres. Él se dedicó, sobre todo, a la predicación, a la enseñanza. Pero en base a esta predicación, de la cual él se dedicó, nosotros tenemos una serie de sermones de una gran altura, y su capacidad que tenía de transmitir a las personas de lo más simple, al punto que se llenaba tanto las iglesias, que decidieron que sus misas tenían que ser al aire libre. Así que en esta época que estábamos todos con mascarillas y confinados, pues, cumplirían muy bien las normas, todos al aire libre. Porque no se cabía en las iglesias de cómo se abarrotaban. Y su atracción de predicación era tan grande, que incluso hay cuadros interesantes donde se ve predicando San Antonio a los peces, ahí, los peces saltando por el agua. San Antonio habría también, en una de sus anécdotas, hay que distinguir que era tal el convencimiento que había un hereje que no acababa de creer en la Eucaristía. Y ahora que vamos a celebrar Corpus Christi, San Antonio le dijo, mire, ese mula que está ahí hambrienta, si la soltamos frente a la paja y a la Eucaristía, se va a venir a la Eucaristía. Y el hereje seguía sin creer, se soltó la mula hambrienta, y en vez de ir al pajar, se fue tras la Eucaristía, e incluso se inclinó, hizo reverencia a la Eucaristía. Lo de las anécdotas que se encuentra de San Antonio de Padua y muy a propósito mañana de la fiesta del Corpus Christi. Por último, yo quisiera destacar, porque dice mucho a nuestro tiempo del coronavirus, San Antonio, él, que ya era en sí sacerdote en Portugal, donde él se encontraba, pues hubo unos franciscanos que eran misioneros en el Marruecos, y fueron asesinados, y sus cuerpos fueron devueltos para que recibieran sepultura en su lugar de origen. Y ante esa situación terrible de asesinato, y esos cuerpos ahí destrozados, en esa, vamos a decir así, dureza de situación, San Antonio sintió que él tenía que ser franciscano. Y es ahí donde, a través de esa situación, él concibe su vocación de lo que va a ser y en la que va a encarnar la figura más fidedigna del fundador de San Francisco, que lo conocerá en vida y participará del primer gran capítulo que tuvieron los franciscanos. Y el mismo San Francisco le vendrá a otorgar la enseñanza de los hermanos menores. Y también en esa contradicción que podemos sentir de la vida, su primer deseo como franciscano era precisamente ir a Marruecos, donde habían sido asesinados estos misioneros. Y se embarcó hacia Marruecos, pero tuvo un percance marítimo, y llevado del naufragio, en vez de acabar en el norte de Italia, acabó con el barco en el... Perdón, en vez de acabar en el norte de África, acabó con el barco en el norte, acabó en el sur de Italia. Y va a ser precisamente Italia su lugar, vamos a decir así, de misión, donde se desarrollará su vida. Por eso podemos percibir nosotros, mirando a San Antonio de Padua, cómo las contradicciones de la vida, las situaciones que nos son adversas, las dificultades, cómo Dios por atrás está moviendo el tinglado y hace que al final resulte algo que en el tiempo uno dice, bueno, pues esto era de Dios y necesitamos de luz. Por último, y para acabar, San Antonio, con San José, pues es de los santos que en el cielo tienen más trabajo, porque tienen cantidad de patronazgo los pobres. San Antonio, además de ser patrón de muchísimas ciudades y pueblos, incluso aquí en Ávila, el tiemblo y de grandes ciudades como en Estados Unidos, Texas, pues es patrón de las que buscan novio. Así que si lo podemos a ver, es difícil. Y es para recordar la famosa ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, en la ribera del Manzanares, cómo se llena en base a esta petición. Y luego también, pues en lo cotidiano, es patrón de los objetos perdidos, de esas llaves que no encuentro, de ese móvil que no encuentro. Entonces, pues cuánto trabajo que tiene San Antonio, que nosotros aquí en el monasterio de la Encarnación le tenemos dedicado un altar. En la iglesia principal, al lado derecho, ahí está el altar dedicado a San Antonio. Así que ponemos nuestra mirada hoy a uno de los santos más populares, más célebres de la iglesia y que, como muchos de ellos, nos llevan al deseo de la santidad y a la imitación de Cristo y del cual bien podemos decir esa ejaculatoria en el mes que nos encontramos en el sagrado corazón de Jesús. Corazón de Jesús, deleite de todos los santos. Y hoy nos vemos frente a este deleite que San Antonio nos ofrece de lo que fue su vida por Cristo. Gracias.